No, fíjate, una mujer no ocupa ni un p***o ni un orgasmo, fíjate que chingonería, güey, ¿ok? ¿Dónde está el punto G del hombre? Si no saben, les explico, se llega por el culo, ¿ok? ¿Quién fue el ojete que dijo? ¿A qué tipo de ingenieros consultó Dios, güey? ¿Dónde pongo el punto G? Ah, mire, está, entras por el c***o. Subes y ya así, tantito al fondo, ¿no? Hola, hola, amigos. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. También me pueden seguir en mis otras redes sociales. Aquí en la descripción les voy a dejar los links directos. Como ustedes saben, yo soy una gran admiradora de la cultura mexicana y en esta oportunidad voy a hacer reacción a un video de comedia. Así es, me encanta la diversión, me encanta reírme y por supuesto que me encantan los comediantes. La gran pregunta aquí es, ¿será que voy a entender la comedia mexicana? ¿Será que nos parecemos en algo? Vamos a ver, vamos a ver cómo me va. Pero ante todo, recuerden, así como dice mi camiseta acá, Good vibes only. Buena vibra únicamente. Aquí estamos con buena vibra, no importa si tú eres mexicano, colombiano o de otro país. Aquí estamos para pasarla bueno juntos. Así que acompáñenme a ver este video. Pero antes, recuerden apoyar mi canal, darle un like a este video, suscribirse y activar su campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Y recuerden que por acá en mi canal ya tengo más videos, ya estoy creando más contenido, ya estoy un poco más cómoda con ustedes, compartiendo este espacio. Así que sin más, veamos de qué se trata este video y si me voy a reír en cantidad o no. No, 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 no. Tienes quejamos, no, es que es un sexista, es un misógino. No, es como un video antes, antes. ¿Qué hizo, no? Sí, sí, pero ¿qué hizo para merecer el reconocimiento? Hay una grabación, un audio de Donald Trump cotorreando con la banda y diciéndoles algo así como... Cotorreando. Just grabbing by the pussy, ¿no? Me metí a Google Traductor. Y quiere decir, agárrala de El Gatito. El Gatito. Por Dios santo, ¿qué eso quiere decir? Sí Este señor propone que para someter a una mujer La agarre desde el gatito Dije, sí, se mamó ¿Ok? Pero esto lo dijo en una junta con camaradas No lo tuiteó, no lo dijo En su discurso inaugural de presidente Buenas tardes, señor nuevo presidente No puede de esa manera Fue un comentario que él pensó Que nadie más lo estaba escuchando Estoy seguro que los caballeros aquí presentes Se han aventado peores pendejadas Sobre sus propias madres, cabrón O sea No estoy apoyando ni defendiendo a Donald Trump Sí, es un sexista, es un misógino Pero me llamó la atención que en la marcha de mujeres A nivel mundial, no fue nada más en Estados Unidos A nivel mundial, están alegando Que si alguien como él llega al poder Que ya llegó, estoy viendo las pancartas Algunas en inglés, otras en español Una muy bonita que decía Donald Trump Si eres fan de Harry Potter, deberías de saber Que Harry Potter no viviría Si no fuera gracias a Hermione Que lo salvó en el primer libro Dije, eso es así Dije, sí, pero no mames O sea, estás Definiendo tu postura Basándote en personajes ficticios Ahí creo que pierdes toda la credibilidad Y una pancarta que decía Hombres y mujeres somos iguales Tenemos derecho a las mismas ventajas Ahí fue donde a mí dije Como que, no Yo de corazón creo Que no somos iguales Somos complementos Si fuéramos iguales Seríamos putos todos Ok Gracias a Dios Hombre y mujer No son iguales Cada quien tiene sus ventajas Y sus desventajas Tiene desventajas ser mujer Dicen por ahí Hay más políticos hombres que mujeres Concurro Estoy totalmente de acuerdo Pero también van a Tienen que aceptar mujeres Que tienen sus ventajas Ser mujer A ver Uno El multiorgasmo Ok Las mujeres Sin comentario Los hombres no tienen ni puta idea De que les estoy hablando Ok Ahí está la primer ventaja Si Número dos Sigue muy fuertecito El punto G Ok Para los que no saben Para los que no lo han encontrado Chinguen a su madre Si Si eres hombre No sabes dónde está el punto G De una vez Cámbiate de bando No mereces ser hombre Si Es a prueba de tontos Está en la mera entrada Ok Es imposible No verlo de paso Te digo una cosa Ok Tiene tanta ventaja Ser mujer Que cuando Dios O la mala naturaleza Las hizo En lo que quieras creer El creador Dijo Mujer Ahí estás Pinche cuerpo bonito Artístico Aunque no hagas ejercicio Te ves bien El hombre Aguántame tantito Hombre Tienes dos opciones Ser panzón O estar mamado No hay puntos medios Y a la mujer Dijo ¿Dónde le ponemos el punto G? En la mera entrada Para que no batalle No hace falta Nada Para encontrarlo No Fíjate Una mujer No ocupa Ni un peñal Fíjate que chingonería Ok ¿Dónde está el punto G del hombre? Si no saben Les explico Se llega por el Ok ¿Quién fue la gente Que dijo ¿A qué tipo de ingenieros Consultó Dios? ¿Dónde pongo el punto G? Ah, mire Entras por el culo Subes Y así Tantito al fondo A cualquier hombre Que le digas Güey Si te estimularan Por el ano Tendrías orgasmos Más chingones Dices tú Ah, no vale la pena No sé si lo necesito Es como cuando los güeyes De la tele de cable Te dicen Oye, por 200 más Te doy 30 canales más Dices tú No sé No vale la pena No necesito Todos los canales Para divertirme El orgasmo De la mujer Es estético De puro verlo De puro escucharlo Es algo maravilloso Dura Fíjate El orgasmo más jodido De mujer Dura entre 5 y 7 segundos Hay orgasmos De mujer Que duran hasta 30 segundos Si eres hombre Y nunca has presenciado Un orgasmo De 30 segundos No puedes llamarte hombre ¿Ok? Desde aquí te voy retirando La tarjeta ¿Saben cuánto Duele el orgasmo Del hombre? De medio A segundo y medio Y si las mujeres No saben Cómo se siente Si creen que el orgasmo De mujeres Igual que el hombre No tienen ni idea Les voy a dar una idea De qué se siente El orgasmo de hombre ¿Ok? Mujeres ¿Alguna vez les ha pasado Que te dicen Ya nos vamos ¿Vas a ir al baño? ¿Sí o no? Y dices No, me aguanto Te subes al carro Y te avientas Una hora de tráfico Y dices Otra Quiero ser el pique Quiero ser el pique Y no puedes pensar En otra cosa Más que Quiero ser el pique Quiero ser el pique Y todos te hablan Y tú no entiendes Porque en tu cerebro Estamos a orinar En este preciso momento Y ya no puedes más Llegas a tu casa Llegas a tu baño Y ¡Oh! Así se siente El orgasmo de hombre No se están perdiendo De nada Ok, solo lo comparan Con esa otra situación Entendido Y estoy seguro Que muchos hombres No se han dado cuenta Que se parece un chingo Y están pensando Y como que ¡Oh! 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 Otra gran ventaja De las mujeres A ver La facilidad sexual Hace poquito Me aventé un tiro En Facebook Por un comentario Que tuve que borrar Porque me aquí Son las broncas Pero alegaban Lo de siempre ¿Por qué cuando un hombre Se coge a muchas mujeres Es un héroe? ¿Por qué cuando una mujer Se coge a muchos hombres Es una puta? Lo voy a explicar La diferencia radica En lo difícil que es Lo explico Todas las mujeres Aquí presentes Esto se los digo De corazón Todas las mujeres Todas Cualquiera de ustedes Mujeres Si quisiera Se puede coger Al 85% De los hombres Que vinieron hoy Si quisiera Si está buena Al 100% Hasta los putos Se puede coger Claro Nomás para probar Que han probado Con mujeres Por la anécdota Por lo que pensé Se pueden coger El que quieran Ok Ahora ponlo al revés El hombre aquí presente El que me diga Franco Yo volteé a ver A los lados Y creo que soy El más guapo De todo el teatro Va El más guapo De ustedes Mis hermanos El más mamado El que tenga El mejor trabajo El más buena onda El hombre perfecto Aquí presente No se puede coger Ni al 10% De las mujeres Por eso muchachas Es una victoria Si Porque cualquier fea Es puta Pero los hombres No we El hombre feo Es fiel Claro El hombre feo Es a toda madre No engaña a nadie Los feos No cogen A menos que sea Mentado moral No sé Y la ventaja Para mí La ventaja favorita Que tienen las mujeres Es que las damas Pueden escoger Si quieren pelearse O no El hombre De los 6 A los 25 años No tiene opción No tiene opción Tiene que pelear Ok Aunque sepas Que te van a romper De tu madre Aunque lo estés viendo Y digas No mames Está más fuerte Y más alto Este puto Yo lo vi matar A dos weyes Una vez Pero los demás Te van a decir No Te vas a caer a círculo Sin decirle nada Porque si hoy te rajas Mañana El compañero Tienes que defenderte Y como hombre Dices Pelea Sé que voy a perder Pero no puedo perder Por el faul Si eres hombre Estás obligado A pelear Aunque sepas Que te va a dar la chingada Las mujeres Solamente Aunque sepas Que te van a romper La madre Como dicen Cuando están Muy Pero muy Muy encabronados O cuando saben Que van a ganar Porque si sospechan Que les pueden romper Los cinco Tienen una salida Fantástica Que es decirle Yo no me rebajo A pelear Como una naca Verdulera Obvio no Una naca No seas naca Eso lo escuchamos Soy una dama No una pinche gata Caballeros ¿A quién de ustedes En secundaria Se hubieran valido Esa salida Llega un güey Te sopapeate Te patea el culo ¿Qué vas a hacer puto? Y tú decirle Yo no me rebajo A pelearme Como un pinche Microbucero de miedo No funciona No funciona Cada quien Sus ventajas Mis hermanos Bueno amigos La verdad No me esperaba el video Estuvo como un poquito Picantito Como un poquito fuerte La verdad No lo había visto He escuchado mucho De Franco Escamilla Hasta donde tengo entendido Es uno de los comediantes Más resaltados De México Si ustedes conocen A otro Déjenme saber Obviamente me encantó Él Y por supuesto Que estaré reaccionando A otros videos Donde ustedes me acompañan A ver Y a reírme Y a divertirnos Juntos Bueno amigos Muchas gracias Por estar conmigo Ha sido muy chistoso Y muy entretenido Para mí Ver a este comediante Amigos Recuerden Apoyar mi canal Darle un like A este video Suscribirse Y ver mis otros videos Recuerden que mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en una próxima oportunidad Bye